¡Hola y bienvenidos, fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Sticks Master of Mierda, Shadows. Continuamos donde lo dejamos, hemos entrado en la mazmorra, en la prisión de Azkaban. Y ahora hay inquisidores por aquí. Madre mía, habrá que ir por ahí, ¿no? ¡Uh! Vale. Al inquisidor te paraliza la distancia con magia y no puedes matarle con cuchillitos, porque la cabeza no le tiene yelmo. Pero digo yo que por detrás sí que podemos matarlos. Vale, o sea, no pueden... Vale. Digo ya que podemos... ¡Uh! Van para allá. Vamos con ellos. ¿Qué le vas al guardia? ¿Por qué...? ¡El gatito! ¿Hay que robarle un gatito al guardia? Vale, no está aquí la reliquia, ¿no? Vale, no. Está en el ala de alta seguridad. ¿Que le robe un gatito al guardia? ¿Estamos tontos? ¡No! Vale, 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 vale. Si te clavo a la daga. A estos sí que se pueden matar, entonces, ¿no? Vale. Vale, hay que robarle el gatito a ese guardia. Hay que robarle a ese guardia. Esa es la gracia, ¿no? Y no puedes matar al otro. Hay que robarle al guardia a un gatito. ¿Para qué? ¿Eso me lo ha dicho el tío ese? No lo he oído. Pero yo que he de hacer los objetivos secundarios siempre. Que siempre te dan más habilidades. Y es mejor. Más divertido. No sé por qué tengo que robarle un gatito a un guardia. Pero bueno, estará vivo. Es un gato vivo. Bueno, está ahí. Lo problema es que ahora viene el inquisidor. Y luego ve. Bueno, antes de que venga. Que hay un paso un rato. Trasco de ámbar. ¿Y el gato? Bueno, Harold. Piquen es bueno esta semana. Tal como te lo pone, es ese guardia. La gente tiene mucha imaginación cuando se trata de comprar un poco de dignidad. ¿Cuándo lo compartimos? Pronto, espero. Tengo gastos para repartir. Voy a ver a Bohord. Pero primero, voy a decir hola a mi viejo Bertram. Ja, ja, ja. A ver. ¿Tiene un gatito? No, no puedo. No puedo robarle. O sea, no puedo. Vamos, vamos a trabajar y hazlo rápido. Vamos a hacerlo. Vale, vamos a hacer esto rápido. Dice que le robe un gatito al guardia. Pero si no me deja robarle. A ver a que llegará al final de... Como está con él. Llegará a lo mejor al final de una animación. Vale, a ese no le puedo tirar un cuchillazo. Pero no es que tenga un gatito. ¡Ah, vale! Dice, vamos a ir a ver a mi amigo Bertram. Y hace, te acompaño. Bueno, y Bertram será un gato que tendrá el tío este aquí arriba, ¿verdad? Bueno, aquí arriba, ¿no? ¡Ostras! Madre mía, el gato. Más vigilado que la celda 5. ¡No! ¡Mierda! ¡Me he quemado! Me cago en la mierda, me he quemado. Me ha asustado. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Nadie. ¿Qué va? Nadie ha visto esto. Nadie. Nadie ha visto esto. Nadie, nadie. Hay que esconderse, ¿no? Aquí había un armario o algo, ¿no? ¿Yo he visto un armario por aquí? Bueno, aquí ya tan lejos. Bueno, aquí ya no bajarán aquí. Y si bajan ya, esto será gente normal y ya me los puedo cargar. Vale. Pero qué criatura, si ni me habéis visto. Habéis visto un cadáver, nada más. Podría haber sido cualquiera. ¡Oh, va! Y ese no es el guardia. Hasta luego. ¡Uh, el inquisidor! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Oh, maravilloso! ¡Hasta luego, inquisidor! ¡Oh, otro guardia! Vale, este sí que no podemos matarle. Estos solo se nos matan. Un cadáver detrás de otro. Vamos a guardar. Porque aquí, en este punto, siempre podemos volver hacia atrás. Y el inquisidor ya está muerto. Lo cual es bastante bueno. Vale, tú vas a ver un cadáver detrás de otro, ¿verdad? Ostras, pero que viene su amigo. ¡Ah, él se ha matado! ¡Ostras! Aquí no deberían, no deberían verme aquí, ¿eh? Y menos aquí donde puedo cruzar. La próxima vez, no me escaparás. Vale, bueno, ese ha pasado ya. Y este... Esto va a hacer mucho ruido. Vale, no, no he hecho tanto. ¡Vámonos! ¡Ojo! 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 ¡Vamos! Vale, 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 vale. Perrón, perdón. ¡Perdón! ¡Perdón! No, si el de abajo no se entera... ¡Oh, me ha matado un golpe! Bueno, el arquero. Estaba... Estaba a un toque. Vale. Ostras, arriba hay mucha gente. Porque este tío ya está afuera. Para empezar. A no ser que venga... Aquí un señor... Vale, no, no ha venido. Bueno, ha venido, pero... No, 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 no. Él ha sido matado. Nada, a este lo matamos ahora. Este, por donde venga. Perfecto. Muy bien. Ahí hay dos. Y nadie más. Hay dos. Por ahí. ¿No? Una poción de vida. No me queda ámbar. Uf, bueno, vale. Podemos pasar, ¿no? Ah, vale. Solo hay una poción de vida. Vale, hay que ir por allí, supongo. Por esas... Vale, nadie ha oído nada. Por aquí. Muy bien. Pero me voy a guardar aquí porque veo que me voy a caer. Vale. No, no. Tienes que ir a la laboratorio. Tienes que ir. Esa es la procedura normal. Sí. Y la procedura normal no pregunta nada. Tienes que ir a la mesa. Tienes que ir. Acercándose. Vale. Uno fuera. Se va. Y el otro se queda. Podemos matarle. Hay una moneda Y hay más vida Muy bien Has visto el cadáver, ¿no? Pero lucha conmigo Creo que alguien ha llamado al guardia ¡Oh, gatito! Ha llegado ya el gatito Ah, vale, era un guardia esto Vaya O sea, esta es la zona de aquí abajo Ya estamos donde... Hemos ido por el otro lado Simplemente Vamos a esperar Muy bien Vale, eso era lo que quería Que fueran para allá Porque aquí no pueden... Oh, hay un estar en el suelo Vale El guardia sigue ahí El guardia ya debería llegar al gato Antes se ha llegado pronto Eso es una moneda Eso que hay ahí No Vale, si te subes arriba Lo mato a este ¡Oh! No, pero esto es de hacia atrás Bueno Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí El gatito Ahí está el gato Pero el gatito ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Un gato? Chaval, ¿cómo pasamos por aquí? Una Dos Y tres Vale Ya está Maravilloso El gatito está arriba A diez metros Hacia acá Puede ser que sea aquí Ah, vale No, pero aquí no Pero aquí no Esto no es nada Creo No, esto no es nada A ver El gato Me va a traer problemas ¿Cómo llego yo allá arriba? ¿Cuándo es la muda de guardia? Me encanta estar en lugar Aquí Sorry No, no, no No hay tiempo A brevemente, hijo Me cago en Poción 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 Vale Nada de estos me va a ver ¿No? Hasta luego Uh, ojo Bueno Todo el mundo está alerta ahora Pero bueno Da igual Mientras esté aquí Esto, por ahí Esa puerta Eso puede entrar el clon ¿Verdad? Vale, no No es ¿No? Uh, vale Vale, vale, vale El problema es que hay dos Aquí Ay, lo bien que me vendría Ahora un cuchillito, tío Un solo cuchillito Porque hay dos Vale, no lo oigas Oh, sí, óyelo Me da igual Ahora vienes tú, chaval Ah, estos son presos ¿No? Sí, es un preso No, no No puedo liberarle ¿No me lo va a agradecer? Ah, no Otro agradece No puedo matarte Tampoco Eh, son como las Las Ya me saldrá El nido de águilas Tiene ese mismo sistema De encerrados Estes Darles una oportunidad De suicidarse Abren la mitad Y te puedes suicidar Si quieres Estás pesado con la jaqueca Estix Vale, el gato está por aquí Vale, el gato está ahí, ¿verdad? Vale, el problema es Que aquí hay Un guardia Y varias personas Normales Entonces no Uh, a ese podemos empujarle ahí En ese momento, ¿verdad? Y aquí podemos caernos Perfecto Eso era lo que quería Ay, si te acercaras Si se acercara Podríamos empujarle abajo Uh, como brilla No choquéis, por favor Si el guardia Sí, empujarle Supongo que podríamos empujarle Al guardia Es otra de esas técnicas Asesinato que vale para todos No, que no me caigo Hay un segundo ahí De De nerviosismo No, vale Me ha visto Vale Da igual Porque va a venir el otro Vale Me va a venir el otro Da igual Vale Uf, es que esto Está lleno de gente Robar el gato Va a ser lo peor Y si pasamos del gato Es que no Quiero robarlo, tío No hace gracia robar al gato Pero está Esto puede estar Aquí hay mucha gente Me parece pensar Que si activo esto Van a liberarse todos Sí Y se va a liar, ¿no? Porque van a ir a por ellos Y así pasan un poco de mí Eh, está bien Está bien Liberar Vale, vale, vale Liberarles para que vayan a por ellos Ostras Pues estos también Arriba también hemos liberado, eh Vale, pues era así ¿En serio me ha tenido que ver este? ¿Me ha tenido que ver el único que me puede matar? ¿Me ha tenido que ver el guardia? ¿En serio? ¡Qué ascazo! Han pasado todos de largo No me ha visto ni uno Y me ha tenido que ver ese Venga ya Pues vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Sin duda Sin duda A lo mejor me puedo pasar de largo Y que un clon active la Sí, es eso Un clon baja corriendo Y activa la palanca Vale, vamos a intentarlo otra vez Me suponen ¿Quién me he visto? ¿Quién me ha visto? El guardia Vale ¿El gato? Ah, vale, era ese, guardia Este me va a ver Este me ve, seguro Ah, vale, no Vale, este es el guardia que va a subir ahora ¿O qué va a hacer este? Pues el gato está ahí No, era en este piso, ¿verdad? Sí Era en este piso Vamos a guardar Antes de nada Era en este piso El más alto, vaya Ah, no sé cuántos metros del metro Es que hemos liberado a prisioneros también aquí Sabes, hemos liberado a prisioneros en todo el lado ¿Aquí queda alguien? Vale, no Este es el gatito, ¿ves? ¡Oh! Maravilloso Y está hecho para que huyamos por aquí, ¿verdad? Maravilloso Uh, por aquí no podemos huir ¿Verdad? Ostras, el mecanismo Compañero, ¿cómo llegamos? Para allá Bueno, aquí solo hay un arquero Puedo matarle incluso con el... ¿Hay uno o dos? Uno ¡Falso! 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 Dime que esto no es un guardia Sí que lo es Vale, vale, vale No se ha dado cuenta siquiera Ha oído algo, pero nada Una flecha en toda la cara Perdona, tío Os liberé ¿Tuvisteis vuestra oportunidad? Si os pillaron, no es culpa vuestra ¿Hay alguien ahí? ¡Jupe! Está todo alto esto ¿Cómo se hace? ¿Por ahí? Ah, ¿me han visto? ¿O qué pasa? Ostras, colega ¿Cómo lo hacemos? Vale, veo los mecanismos Pero no sé cómo No sé si me están viendo No me están viendo No sé cómo va A ver Vale Así no Tengo que intentarlo Tengo que pegar un salto Pero Saltar y quedarte de nuevo Prima el botón de salto Y no lo sueltes Vale O sea, vale Si pego un salto me agarro Vale, pues Me lo habrá dicho por eso A ver, vamos a intentarlo Salto y mantenemos Vale Uy, pero por aquí Es que no se puede subir No hay nada Está ahí delante de ellos Y no lo han visto Pero, ¿por dónde es? ¿Cómo voy? No hay ninguna entrada Tiene que haber algún modo De pasar seguro Vamos, tiene que haberlo No sé cómo ¿Y eso? ¿Para qué serviría eso entonces? No sé ¿Por aquí? No, aquí está este A ver, a ver, a ver Por aquí No, por aquí hemos venido Por aquí hemos venido Y no hay nada No es por aquí Esto es el gato Se me ocurre por la puerta principal Pero O sea, por aquí Pero como tronco Esto es una locura Que no va a funcionar Para nada Más que nada Porque me va a dar error Y no voy a poder matarle ¡Ah! Me hago daño Vale, vale, vale Me he hecho demasiado daño Vale Si lo hubiera matado Desde arriba No me habría hecho daño Seguro Desbloquear la insignia Y rapidez de una misión ¡Ah! Eso que 5 minutos Hay gente que se pasa Los 4, ¿no? Lo que yo hago en 4 horas Esto se pasa en 5 minutos Hostia, pero el problema Es que no sé por dónde ir El problema ahora Es que no tengo Ni idea ¡Ahí hay una puerta! ¿Pero cómo llego a esta puerta? Además, esto está cerrado Ahí arriba Vale A ver Creo que lo tengo ¡Uy! ¡Ojo! Vale, 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 vale Puede ser que lo tenga, ¿eh? Pues es por donde he venido Creo En ese caso Vale, aquí es donde he robado el gato Que todavía tiene que quedar gente ¿No? Oh, mira Hay para algo Vale, aquí ¿No? Es un piso por debajo Pero por aquí podré bajar Sin hacerme daño, creo A lo mejor Vale Y lo otro igual Pero... A saber Solo tu clon puede cruzar ¡Ah! Muy bien Pero aún así, tío ¿Cómo llego allí? Si allí no hay... No es paralelo No es igual ¿Ves? O sea, allí no es paralelo Aquel mecanismo Aquí puedo... Ahí puedo llegar hasta yo Vamos a matar a este ¿Qué hace vomitando ese de allí? Dime que no hay ningún guardia Puede ser que no, ¿eh? Lo haya O sea, es por aquí Una vez que tenga Me abrirá esta puerta Pero colega ¿Cómo llego allí arriba? Te juro que no sé llegar Pareciera que es por aquí Pero por aquí, ¿cómo llegas? Que aquí no te puedes agarrar Ni nada ¿Por allí? No Sí, por allí ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Aaah! ¡Me cago en! Me ha dado el logro, pero... ¡Aaah! No he guardado cuando lo he... Cogido Vale, perfecto Vale, hay aquí Que venga uno, que venga uno Me da igual cuál El que más asco de... Ah, es que si me... En cuanto uno me dé un golpe se acabo El problema de estos dos es En cuanto uno me dé un golpe se acabó Estos están aquí torturando gente, eh No van a venir Va a haber que entrar aquí de algún otro modo Sin matarlos Que es lo mejor Bueno, quizás nos vamos a volver a trabajar Es que te hay que ir para allá Y si Por aquí Podrecitos ¡Uh! Es que no... No pasa No sale, ¿sabes? Está alerta Ese es el problema Que no sale Y aunque mate a uno El otro siempre me va a dar un golpe Y con un golpe se acabó Un clon, a lo mejor O invisibilidad Vale, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Vale, 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 vale Haz lo que... ¡Uh! Que estáis cocinando un cerebro ¿Estáis locos? Estáis súper locos, chaval Estáis loquísimos aquí Oh, ácido Muy útil Apenas he dejado el sitio Estoy lleno de cadáveres No es un... Me cago en su padre ¿Cómo hacemos esto? A ver, solo se me ocurre Quemar a este pavo Pegar un silbidito Para que vea a este cadáver Vaya ahí, lo vea Es que sí, está solo Con este hombre aquí Vale, que venga, que venga Vale, no, no viene No viene, como tal, ¿no? Vale, si tomamos esto cerquita, ¿qué? Madre mía, qué brutos Es que este es el inquisidor de los buenos, ¿eh? Este es de los que no se andan con mierdas Aquí me va a ver seguro Aquí me... No, si es que se apoya ahí ¿No has visto el cadáver, colega? ¿Cómo pasas a este tío? ¿Cómo le pasas con un clon? Con un clon Porque no me queda para hacer invisibilidad Pero sí para hacer un clon A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale, a ver, a ver Creo que lo tengo Que me vea Que me vea Vale, mierda A ver, la idea es buena La idea es que el clon Lo atraiga Lo atraiga, lo atraiga, lo atraiga No, se va Se va, tío Ahora 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 me he visto Ahora está en rojo Ahora me persigue Ahora, 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 ahora Regresar con el creador Ahora, ahora, ahora Hay que pasar ahora Vale, algo hemos abierto Vale, vale Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale Jope Mierda Vale, esto es lo que hemos abierto ¿No? Vale, 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 vale ¿Qué dices? Nah, no puedo pasar por aquí, tío Buah, tío No puedo pasar por aquí Corre, corre No Oh, vale, vale, vale Espérate Espérate, a ver ¿Cuántos clones? Bueno, clones puedo hacer infinitos, creo O sea, como tal Clones puedo hacer infinitos Vale, a ver Hacemos esto Esto se abre así Regreso con sticks 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 cruza Regreso con el clon Vale Ya está Eh... no Vale, 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 vale Ahora tengo que abrir Otra vez Vale Y esto se queda así abierto Y el clon puede pasar Y ya está Y... Destruimos Vale Y ahora aquí ya... ¿Aquí qué? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es que esto es todo complicado, tío Está como... A ver La cosa es eso Esto está lleno de gente Y no tengo ámbar Un plasmido Un poco de ámbar Con un poco de ámbar Conseguiría lo que quiero Porque el tonto este No me iba a ver Están quietos No se mueven, eh No se mueven Y si hago... No puedo asomarme Vale, pues voy a hacer así No, no, no No me está viendo ¿Qué va? Ya está Ya está, tío Hombre, ya Ya está Y nadie se ha dado cuenta ¡Oh, ámbar! No podemos robar Todo lo que había por aquí Vale Ahí para ocultarse Esto un carcaj Y ámbar Que me lo voy a beber ya Y ya hemos llegado Por fin Puerta abierta Ahora hay que cruzarla, ¿verdad? ¿Dónde está el objetivo final? El objetivo final El objetivo final es Laboratorios Oh ¿Y por aquí? Ah, vale Por aquí era... Eso, vaya Vale, no me he matado Imposible No puedo Por definición No puedo Por definición No puedo Porque no tengo vida Para resistir Ni un solo golpe No tengo vida Para resistir Un solo golpe Habría que Vale Así, así, así Tengo maná Tengo ámbar suficiente Para hacer Un único invisibilidad Si lo tengo Está hecho Si puedo Hacer un único Invisibilidad En principio Debería poder Hacerlo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, solo me ha visto Ese de ahí Oh, señor Madre mía Que justo Cuchillito No Hay mucha gente Todavía No 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 vengas Que no vengas Que no vengas Ah, el guardia Ha ido para abajo No No No, está ahí No se ha ido No No No, 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 no Le voy a dar la silla Ah, vale Ya está Vale Vale Guau Tío Le he dado la silla Pero iba a darle Sí o sí O sea Oh, podemos ir por ahí arriba Por arriba Será la Sí Porque los laboratorios Están arriba Y todo Aunque no coja la vida Hay que ir por arriba Soy todo un poeta Vámonos Pues mira ¿Sabes qué? Seguramente podría haberte matado sin el cuchillo Porque no estaba No había nadie por aquí Pero ¿Sabes qué? Uh, uh, uh ¿Se la podemos liar? Espérate que estén debajo No, yo quiero que esté el guardia El otro, el otro, el otro Sí, el de la armadura De momento Envenenándolos y con esta Es la única forma que tenemos de matarlos Vale, vale Que viene, que viene Que viene Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí está Esa es Y si tú vienes También te mato Pero quiero que vengas No, no va a venir Pues nada Así como No, acaba de caer Y se ha muerto un compañero Pero bueno No está tu amigo Para Guardarte las espaldas Perfecto Guardamos Perfecto Vale, vámonos Ah, nada, nada Y es aquí ¿No? Laboratorio Ahí Oh, vale Por aquí Oh, sí Lo conseguí Leche Perfecto No hacía falta Que hiciera lo de la lámpara Bien Pues lo vamos a dejar aquí ¿Qué os parece? Aquí termina De momento Sticks Ya digo yo Que parece Que esta va a ser la serie Más larga de la historia Al menos en mi canal Porque Tardo Pues eso Una hora En hacer una misión De esta Ya hay 4x7 Que no sabemos Si todas son de 4 Recién cruzada Esta zonita Nomás ¿Qué están aquí? Una cosa Claro Es mejor No estar en el Algo De las barras Cuando se encuentre ¿Puedo pararme En el árbol? Ah, sí Sí que puedo Vale Uh, 35 metros Si eso está ahí mismo Si eso está ahí mismo Bueno, seguro No estará tan cerca Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós